De esta muerte en Colombia, y pégate al mundial El patrón se convierte en el precio más digitado de Colombia El M-19 en las manos de su comandante general Hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril Por la paz y la dignidad de Colombia El objetivo número 2 corresponde a lo que comúnmente se ha denominado caza verde Por una constitución que dé vida nueva al siglo XXI, hágase oír ¡Gol! 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 De Colombia Pueden sacar el aguardiente El Tino, el Tino vamos al cuarto, el Tino increíble, increíble, increíble ¡Gol! 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 Sanfer la mejor elección Con el 10, todo bien, todo bien Sanfer presidente Ha jugado muy mal el equipo Hubo confianza en la juventud, siempre se buscaron los jugadores veteranos Pacifista y cooperativo, dignísimo gobernador de Antioquia Doctor Álvaro Uribe Vélez Hoy se ha jugado mal, es lo único que vale rescatar, lo de Mondragón Todo aquel que se pille desobedeciendo a nuestras órdenes No se vaya a arrepentir porque ya ha caído ¡Musticia! ¡Musticia! Los guerreros soldados no atropellan a la gente Los guerreros soldados necesitan defenderse Hoy escribimos la historia Todo el pueblo está marchando por las calles de Colombia Una vez más Soy estudiante sur Soy estudiante sur Yo quiero estudiar Jamás que será lo que quieres tanto Ignorancia Jamás que será lo que quieres tanto Ignorancia Colombia Tierra querida Hino de fe y armonía Cantemos, cantemos todo grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Susurso